Para conmemorar 15 años al servicio de la salud, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer llevará a cabo el XIII Congreso Académico Multidisciplinario 2022 los días 13 y 14 de septiembre, con conferencias magistrales, talleres y actividades enfocadas en obstetricia, neonatología, ginecología y biología de la reproducción, el nosocomio celebrará tres lustros de haber sido fundado. El Congreso contempla otras actividades como una carrera deportiva, cena de gala y jornada extramuros para visitar y compartir experiencias y conocimientos con hospitales de municipios. Se espera la presencia de más de 1.500 participantes. Se trata de tener un intercambio de conocimientos, señaló el director médico del Hospital de la Mujer, Fernando Joaquín Cruz Rubio. Invitar a todos a que nos acompañen a este evento, que es un evento importante puesto que lo desarrollamos en el marco de los 15 años del hospital. La Asociación Médica o de Trabajadores del Hospital está organizando una cena baile el día 16 para celebrar nuestros 15 años de trabajo. A lo largo de estos 15 años han habido 190.000 nacimientos, se han hecho casi 600 cirugías fuera de las cesáreas que hacemos tradicionalmente. Esto por el área de neonatología han pasado 10.000 niños prematuros. Entonces todo eso lo estamos organizando. Atendimos un total como de 580 pacientes en la etapa de COVID y bueno, todo ese trabajo que hemos hecho queremos exponer la experiencia. También estamos contemplando un acercamiento a las regiones. Una especie de jornada de extramuro en la cual el hospital va a los municipios. Cruz Rubio señaló que dentro de esta jornada con los hospitales municipales se visitarán la región de los ríos, así como el de Teapa en la zona de la sierra y el de Huimanguillo en la Chontalpa, con el fin de ofrecer una mejor atención a los pacientes. El 13º congreso que organizamos y tradicionalmente tenemos entre 1.200 y 1.500 asistentes que abarca médicos de todo el estado y de los estados vecinos, de las áreas de influencia. Acuérdate que el Hospital de la Mujer es un hospital regional. Acá tenemos pacientes del sur de Veracruz, pacientes de Chiapas, pacientes de Campeche y los nuevos pacientes que nos están llegando que son las migrantes que van por camino y hemos atendido también en el hospital. Para mayores informes del evento comunicarse al teléfono 9933 10900 o directamente en el Hospital Regional de la Mujer. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, informo para Noticias TVT, Flor García.